Y el gobernador del norte de Santander llegó hasta el municipio de Durania, esta vez para hacer entrega del parque principal de este municipio, que contó con una inversión superior a los 600 millones de pesos, que también se contó con el apoyo de IFINORTE. El Canal Tro acompañó a la gobernación del norte de Santander para la entrega de obras en el municipio de Durania, beneficiados con más de mil millones de pesos en inversión. En primer lugar, el parque principal justo Leonidas Durán, que recibe una inversión de 656 millones de pesos. Vamos a revisar las obras que se están haciendo en la piscina olímpica para recuperar esa tradición turística que tiene Durania. También se entregó una maquinaria para que las juntas de acción comunal en asocio con la alcaldía puedan, a través del sistema comunidad-gobierno, construir placahuellas en sitios críticos de la red terciaria, es decir, las vías que salen del municipio y llegan a las veredas. El Instituto Financiero de Norte de Santander IFINORTE también se vinculó a la actividad con el crédito para la culminación de las obras. Acompañando al doctor William Villamizar, nuestro gobernador, en la entrega de la remodelación del parque de Durania, donde el Instituto Financiero tuvo la posibilidad, a través de un crédito de cesión de derechos, de prestarle al contratista que tuvo a cargo esta bella obra, prestarle 180 millones de pesos. Ese es uno de los objetivos que tiene el Instituto Financiero para el fomento y desarrollo de los 40 municipios del departamento. El gobernador William Villamizar Laguado se comprometió a buscar recursos económicos a nivel nacional para traer más inversión en frentes como el deporte y las vías al municipio de Durania.